Hola chicos y chicas de nivel inicial, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis. Estamos nuevamente en la clase de música. Hoy me está acompañando nuevamente mi hijita Adriana. ¡Saluda Adriana! ¡Hola! Muy bien. Hoy vamos a retomar nuestras clases sobre los sonidos. Pero antes vamos a ponernos en presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¡Amén! Muy bien chicos y chicas de nivel inicial. Ahora, como les decía, vamos a retomar nuestra clase de los sonidos. Vamos a recordar que los sonidos tenían ciertas cualidades. Como por ejemplo, tenían la cualidad del tono. ¿Se acuerdan qué era el tono? Cuando hablábamos agudo o hablábamos grave. ¿No? Esos eran, eso es el tono en los sonidos. Después también hemos visto la intensidad. Además, ¿se acuerdan qué era la intensidad? Cuando cantábamos algo muy débil, muy despacito, muy piano. Despacito. ¿No Adriana? Sí. Despacito. O también lo hablábamos... ¡Forte! Muy bien, fortes eran las intensidades. Y lo último, lo que vimos en la clase pasada fue el timbre. Aquella cualidad del sonido por el cual podemos reconocer un instrumento sin necesidad o algo, algún animalito sin necesidad de que lo escuchemos. Por ejemplo, mis queridos estudiantes, ustedes pueden adivinar... ¿Qué es esto? Escuchen. ¿Qué es? ¿Qué es Adriana? Un perrito. Un perrito. Y no hemos visto ningún perrito, pero por la cualidad del timbre nuestros oídos pueden diferenciar quién hace el sonido. Por ejemplo, ¿qué sonido es ese? La guitarra. Un sonido de una guitarra. Muy bien, nuestros oídos lo discriminan por la cualidad del timbre. Muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar con otra cualidad del sonido, que se llama duración. Es decir, ¿cuánto va a durar un sonido? Y vamos a ver dos clases, sonidos cortos, que pueden ser como el del toc-toc, o también pueden haber sonidos largos. Como el que nos hizo la pandereta ahorita, ¿eh? Tenemos entonces sonidos cortos, que los vamos a simbolizar con bolitas, ya sean de color naranja, o de color amarillo, diría, ¿sí? Si son bolitas, son sonidos... Cortos. Cortos. Muy bien. En cambio, para los sonidos largos, vamos a tener... Líneas. Líneas. ¿No? Y las líneas, ya sean naranjas o amarillas, ¿qué van a significar? Sonidos... Largos. Muy bien. Sonidos largos. Adriana está muy atenta y yo espero que ustedes también. Bien, entonces, vamos a hacer nuestra clase del día de hoy sobre los sonidos. Los sonidos largos o los sonidos cortos, como las bolitas, ¿sí? Acuérdense. Bolitas, sonido corto. Líneas, sonido largo. Bien, vamos a comenzar entonces haciendo nuestro ejercicio para el día de hoy, nuestra práctica. Vamos a colocar, a ver acá. ¿Qué sonido es ese? ¿Un sonido largo o corto? Corto. Corto. Muy bien, Adriana. ¿Y este? ¿Otro sonido? Corto. Muy bien, es corto. ¿Y este? Corto. Muy bien. ¿Y este de acá? Corto. También corto. Muy bien. ¿Y este que cambió de color? Es naranja. Es naranja. Muy bien. ¿Pero será sonido largo o corto? Corto. Corto. Muy bien. ¿Y este de acá? ¿Bolitas son? ¿Sonidos? Cortos. Muy bien. Entonces colocamos uno más. Mira, ve. Ahí está. Tenemos entonces aquí los sonidos cortos. Vamos a hacer esto. Dice, a ver. Con palmas. A ver, aplaudimos. Yo señalo y Adriana va a ir aplaudiendo por cada. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ustedes también, de su casa van aplaudiendo. Tres, dos, uno, va. Ta, 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 ta. Listo. Otra vez. Mirando a Adriana para no confundirnos. A ver, mirando y siguiendo lo que el profesor va señalando. Ustedes también, de su casa. Listos, tres, va. Ta, 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 ta. Muy bien. ¿Sí? Por cada sonido corto, aplaudimos y decimos ta. ¿Ya? Por ejemplo, ta, 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 ta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a completarle. A ver, vamos a entonarlo este. A este le vamos a poner una entonación y a este otra. ¿Sí? Vamos a entonar así. ¿Cómo sonido? Suena. Suena, suena, corto, corto. ¿Sí? A ver. Suena. A ver, ¿listos? Tres, va. Suena, suena, corto, corto. Otra vez. ¿Listos? Tres, va. Suena, suena, corto, corto. Pero ahora lo vamos a acompañar de palmas. A ver, ¿listos? Tres, dos, uno, va. Suena, suena, corto, corto. Muy bien. Ahí nomás. Ahí nomás. Suena, suena, corto, corto. ¿Listos? Una vez más. Tres, dos, uno, va. Suena, suena, corto, corto. Muy bien. Ahí nomás. Y vamos a aumentarle una partecita más. A ver, otra vez. Le vamos a poner acá nuevamente. Suena. Na. Na. Suena, suena. A los amarillos le vamos a decir suena. Y a los naranjas, corto. ¿Sí? Corto. Muy bien. Ahí nomás. Vamos a hacer así, miren. Va a hacer así. Suena, suena, corto, corto. Suena, suena, corto. Sí. ¿Ya? A ver, ¿quién se la aprende? Adriana también lo está aprendiendo, ¿ah? Ustedes también tienen que aprenderlo ahí. Dice. Tres, dos, uno, va. Suena, suena, corto, corto. Suena, suena, corto, sí. Y ahí acabamos. Una vez más para que se lo aprendan. ¿Listo? Y ya queda. ¿Listos? A ver, Adriana. Un. Aplaudiendo, ¿ah? Aplaudiendo. Ustedes también pequeños aplaudiendo en casa, ¿ya? ¿Listos? Un, dos, tres, va. Suena, suena, corto, corto. Suena, suena, corto, sí. Sí, eso es, muy bien. Acabamos de hacer sonidos largos o cortos. Cortos. Cortos, muy bien. Ahora vamos a hacer los sonidos largos. Ahora vamos a hacer los sonidos largos. Los vamos a poner acá arribita, ¿ya? Y vamos a comenzar con los amarillos. Vamos a poner amarillitos acá, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Y este de acá. Muy bien. Muy bien. Vamos a centrarnos acá en las líneas. Ahora vamos a hacer los sonidos largos. Los amarillos vamos a decir, suena largo. ¿Listos? A ver. Tres, va. Suena largo. ¿Sí? Una vez más. ¿Listos? Dos, tres, va. Suena largo. Muy bien. Ahora lo vamos a acompañar de palmas. ¿Sí? Pero ya lo vamos a aplaudir varias veces, ¿no? Como es solamente un sonido largo, vamos a hacer así. La primera parte. Y dejamos las palmitas juntas. Y para el siguiente, otra palma. Palmitas juntas. Lar, largo. Muy bien. Entonces sería, listos con palmitas. A ver. Tres, va. Suena largo. Una vez más. ¿Listos? Tres, dos, uno, va. Suena largo. Muy bien. Ahora lo vamos a enseñar con el amigo guitarra. A ver. Vamos a ver la guitarra que nos acompañe. ¿Sí? Adriana va a cantar y va a aplaudir también. Primero los cortos, ¿sí? ¿Sí? Que es así. Suena, suena, corto, corto. Suena, suena, corto. Sí. Sí. ¿Sí? A ver. Lo hacemos todos juntos. ¿Listos? A ver, Adriana. Cantando y aplaudiendo. ¿Lista? Como la guitarra. Tres, dos, uno, va. Suena, suena, corto, corto. Suena, suena, corto. Sí. Ahora con los largos. ¿Ya? Suena largo. Una vez más. Largos. ¿Sí? Tres, dos, uno, va. Suena largo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestra clase de día sobre duración. Sonidos cortos, sonidos largos. ¿Sí? Y vamos. Nuestra práctica consiste en que ustedes me tienen que enviar un videíto. Los papitas y la mamita tienen que grabar un videíto de su pequeño, haciendo la melodía de los sonidos cortos y la de los largos. Vamos a decir, esta, ¿no? Tienen que grabarlo cantando esta forma. Cortos. Suena, suena, corto, corto. Suena, suena, corto. Sí. Y también el sonido de los sonidos largos. La canción de los sonidos largos. Que sería así. Suena largo. ¿Sí? Esa práctica me la tienen que enviar en un videíto corto. Muy bien. Eso sería todo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Guau! ¡Fue fantástico!